Estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Se los presentaré a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La comunidad Vallenata expresa su desacuerdo con la aprobación de la tasa especial de seguridad en el Cesar, que será recaudada a través de las facturas de energía. Porque de verdad, los locales comerciales y el comercio se verán afectados, porque es el 10%, serían casi 100 o 200 mil pesos, más un recibo que llegue de 600, 200 mil más el incremento. En nuestras consideraciones y dentro de nuestra óptica jurídica, estamos completamente convencidos que la tasa de seguridad que nos intenta imponer el gobierno departamental del Cesar, autorizada por la Asamblea del Departamento del Cesar, no solamente es inconstitucional, sino que además representa una insostenibilidad para su sociedad. Además, la comunidad también se opone al empréstito de 315 mil 700 millones de pesos destinados a la infraestructura y seguridad, medida que ha generado gran polémica en la región. Lo que sí les puedo dar hoy es el parte de tranquilidad que nosotros no vamos a aprobar el cuerpo del proyecto como está concebido. Nosotros lo que queremos es, primero, que ustedes participen, participen los gremios y que ustedes le planteen la solución al gobierno departamental. Por orden judicial fue capturado el docente José David Rodríguez Medina, de 24 años, en un colegio del barrio El Pupo, de Valledupar, mientras dictaba clases a estudiantes. Sindicado por el delito de acto sexual violento, agravado con menor de 14 años. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Codasi se encuentra al borde del colapso debido a una crítica falta de recursos económicos, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad. En un llamado urgente, los bomberos voluntarios solicitan la intervención del alcalde Hernán Vaquero para encontrar una solución inmediata y viable. Nosotros pasamos un presupuesto anualmente, diciendo cuánto es la necesidad, como va a ser el municipio del Consejo, del presupuesto del Cuerpo de Bomberos. Y a pesar de que se sabe que la sobretasa que se encuentra proyectada no alcanza, pues pasan dos meses y no se firman los comienzos con recursos propios y esto nos queda en crisis. Lo cargó un total de 25 años de prisión, que será entonces la pena definitiva que deberá cumplir el aquí sentenciado. A 25 años de prisión fue condenado Hernando Vanegas Tras la Viña por violar a su sobrina política en hechos ocurridos en el año 2009, en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, cuando su sobrina política tenía seis años de edad. El procesado, quien es policía retirado, se encontraba en libertad por vencimiento de términos y de inmediato un juez emitió una orden de captura para que cumpla la sentencia en un centro penitenciario de la ciudad. Un bus que transportaba a docentes de Valledupar a Coveñas se accidentó en la troncal occidente, específicamente en la vía Corozal-Los Palmitos-Sucre. Al menos 13 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a clínicas de Cincelejo y Corozal. Un hecho de sangre irrumpió la tranquilidad en la zona rural del corregimiento de la Loma de Calenturas, donde un mototaxista de 45 años, identificado como Pedro Manuel Martínez Díaz, fue asesinado a tiros en su propio vehículo. La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza, después de aceptar un servicio de transporte a la vereda El Atillo, donde fue ultimado por un pasajero. En los Juegos Nacionales de la Juventud del Eje Cafetero 2024, en el sector Paralímpico, Yeiner José García obtuvo medalla de plata en la carrera de velocidad de 400 metros, categoría sub-17. Esta medalla es la quinta para el Departamento del Cesar en este certamen deportivo. El agente especial de la empresa de servicios públicos de Valledupar, M.Dupar, Pablo Jaramillo, renunció a su cargo tras permanecer 20 meses frente a la entidad. Sí, renunció después de un año y ocho meses de estar aportando a Valledupar, aportando en un rescate de una empresa que encontré prácticamente en la quiebra, con más de cuatro quincenas que se le dio a los trabajadores, con una cantidad de deudas y problemas, con dos demandas grandísimas como la de Rabian. La comunidad del municipio de La Paz Cesar se encuentra inconforme debido al deficiente servicio de la empresa Prolata. La comunidad, al parecer, enfrentan una falta total de suministro de agua desde hace varios días. Los afectados exigen una pronta solución a este problema. Que mejoren el servicio, que sea un servicio bueno. La Oficina de Gestión del Riesgo Departamental del Cesar demostró su compromiso con las comunidades vulnerables al entregar 200 ayudas humanitarias en diferentes zonas del departamento. Nuestra preocupación frente a esta ola invernal que atraviesa el departamento del Cesar es poder llegar a esas familias de más escasos recursos que han sido afectadas. Con la presentación musical de Beto Zabaleta y Daniel Maestre, además del vallenato romántico de José Alfonso Chiche Maestre, se realizará en Patillal, este sábado 23 de noviembre, la primera versión de la Feria de Desarrollo en los Corregimientos, organizada por el gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo de Valledupar. ¡Gracias!